Música Esto eran los chicos amigos de Paola Arias, los del Portezuelo que estuvieron en el Teatro del Huerto a Sala Llena. Dos funciones tuvieron los chicos. Sí, se me había enterado. Muy, muy bueno. Los chicos presentaron nosotros. Nosotros estamos contentos porque llegó Dino Pisa, señores. Viste esa... Mirá esa caja, Paola. Sí, la caja nomás, porque de acá la visión de la pizza no la veo, pero son mis vecinos. Bueno, vos tenés que ir, palabra mágica, vos de parte de Muévete y Baila te hacen descuento. ¿Sabías? Sí. Y vos tenés que ir de parte de Paola Arias y te hacen descuento también. Ah, bueno, entonces vamos una de parte de la otra. Buenísimo. Bueno, gente, seguimos aquí en Barcelona. Embalcarse 840. ¿Ya le jugaste al 840? No. No, no, no. No, no, no. No, no, no juego, negra. Te juro porque no juego esa cosa. Bueno, vamos a la seriedad. Volvemos al programa. Paola Arias vino con invitados también. Estamos con el chino Sanremo, Pao. ¿Cómo estás, chino? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy feliz de estar acá compartiendo esta tarde tan linda, tan amena, en este hermoso local. Así que muy a gusto. Qué bueno. Es primera vez que nos visita. No sabés el currículum que tiene este señor. Mucha gente ya lo conoce. Es músico de toda la vida, chino. Y ya estamos festejando los 34 años con la música profesionalmente, ¿no? O sea, de cantar canto desde que nací. Pero en forma profesional 34 años. Qué bárbaro. Mucho, mucho trabajo con los cuarteteros. Sí, me dediqué mucho al cuarteto. O sea, en la parte, digamos, profesional. Mi medio de vida fue justamente la música cuartetera toda la vida. A pesar de que componía también canciones de otros géneros. Cumbia, folclore, baladas, himnos, ¿no? Le vamos a encargar el himno de Muévete y Baila. Pero, ¿cómo no? ¿Qué te parece? Muchos programas radiales y televisivos están con cortinas mías justamente porque también es otra faceta que logré concretar en mi carrera fue la de hacer jingles, ¿no? Para casas de comercio, para eventos, para, en fin, para todo, ¿no? Siempre me gustó incursionar en todo tipo de género musical y, bueno, pero profesionalmente lo hacía con la música del cuarteto. Cosa que en este momento ya dejé de lado porque estoy abriendo una nueva etapa dentro de mi carrera que es la parte folclórica porque siempre la quise hacer, desde siempre. Ahora me estoy dando ese gustito, así que estamos próximos a editar el primer trabajo discográfico que se va a llamar Sangre Salteña. Buenísimo. En donde mi querida amiga Paola Aria va a interpretar un tema conmigo. Me hizo ese honor, así que estoy muy contento por eso. También interviene Facundo Toro cantando en una chacarera. Y las chicas del grupo son ellas. También hicimos un tema conjuntamente con ellas. Y muy lindo está quedando este material, así que dentro de muy poquito vamos a estar trayéndote el CD para ponerlo a tu consideración y de tu audiencia, ¿no? Pero por supuesto, nos encantaría y vas a venir a cantar. Seguro que sí. Y el chino San Remo está imitado al espectáculo de Paola Arias. Tienen un tema divino, pero no vamos a romper la magia, Paola. La verdad que no, digamos, porque le decía justamente al chino, digamos, me gustaría que la gente lo escuche, digamos, en el sentido, digamos, cantando folclore. Y bueno, la sorpresa que ya tenemos guardadita, digamos, se brinde prácticamente ese día en el teatro, ¿no? Por supuesto que sí. Me contabas hace poquito, hace un ratito nada más, estuvo presentando un libro. Sí, dentro de mis hobbies está la investigación histórica, puesto que soy historiador, investigador histórico. Y también hago mucho trabajo social, cultural, defendiendo más que nada el patrimonio y todo lo que sea la cultura salteña, ¿no? Tratando de fortalecer día a día un poquito la identidad salteña en los jóvenes más que nada, ¿no? Que realmente lo necesitan. Es por ello que hace tres días estuvimos presentando en el recinto del Senado el libro Juana, el Sable y la Rosa, que es una antología de Juana Azurduy de Padilla. Ya es un trabajo binacional que hicimos juntamente con el gobierno de Bolivia. Y ese libro está siendo distribuido en todas las bibliotecas y escuelas públicas de Bolivia y de Salta, ¿no? Y del país, por supuesto. Así que muy contento, muy contento por este logro. Y dentro de muy poquito estamos presentando también el libro La Historia del Panteón de las Dolores del Norte. Así que mucho trabajo en cuanto a lo literario, a lo cultural y a lo artístico también. ¡Qué hombre! ¡Mira con quién te juntás, Paola! ¿Viste, negra? A mí también me sorprendió. No, no, no. Creo que sabía, digamos, ¿no? La verdad que, digamos, uno se empieza a enterar de cosas. Bueno, porque de pronto hemos tenido la oportunidad, digamos, de conversar. Y, bueno, me empezó a contar. Y yo empecé a la pucha, ¿verdad? Y, este, pero está lindo. A mí me gusta, digamos, porque de pronto una persona que... El chino siempre lo he visto así, bajo perfil total. Y hay muchas cosas, digamos, que podemos aprender de él, ¿entendés? Y, bueno, y está perdido. Por eso entonces también un poco como que me gustaría dar... Es uno, digamos, de los motivos por el cual, digamos, también lo invito para que esté en el teatro. Para que la gente tome también un poco de conocimiento. De que la persona que está, digamos, compartiendo conmigo un teatro, digamos, es una persona que también tiene sus logros, ¿no? Y tiene toda una carrera, obviamente. Todo un patrimonio, ¿no es cierto? Sí. Chicos, ¿nos cantarían algo? Sí, ¿cómo no? Vos nos podrías cantar algo. Y a vos te dejamos para el final. Sí, a ver, ¿qué puede ser, chino? Bueno, mirá, como te dije, fue un gusto para mí el que me hayas invitado a estar acá con Paola, acompañándolo en esta nota. Así que me vine en compañía de Danielito Ríos, que es una... Que todo lo conoce como el Bubu Ríos. Exacto, una eminencia en cuanto a música. Y le agradezco que esté acompañándome en estos primeros pasos en el folclore. También él dirigió la parte musical de mi último trabajo discográfico también. Así que sí, con el mayor de los gustos, te voy a interpretar un tema que está en el nuevo disco. Y se lo dedico a todos los muchachos de la producción y a ti en particular. Muchas gracias. ¿Cómo se llama el tema? Vamos a cantar Traté de olvidarte y no te olvido. Y dice así. Me dices que te olvide, que ya no te hago falta y que sin mi cariño puedes vivir igual. Y todas las promesas de amor que me juraste, tan solo son palabras que el viento se llevó. Traté de olvidarte y no te olvido, traté de alejarme y estoy contigo. Y aunque el destino mande seguir otro camino, te seguiré queriendo, cariño mío. Ay, así es mi amor, querer sin ser querido, amar sin ser amado. Ay, así es mi amor, quererte es mi castigo y no tendré perdón. Me dices que te olvide, que ya no te hago falta y que sin mi cariño puedes vivir igual. Y todas las promesas de amor que me juraste, tan solo son palabras que el viento se llevó. Traté de olvidarte y no te olvido, traté de alejarme y estoy contigo. Y aunque el destino mande seguir otro camino, te seguiré queriendo, cariño mío. Ay, así es mi amor, quererte es mi castigo y no tendré perdón. Quererte es mi castigo y no tendré perdón. Hermosa, hermosa, buenísima. ¿Te das cuenta, Negri? No, maravilloso, la verdad que espectacular. Hermosa, hermosa. La verdad que sí, me sorprende muchísimo todo, todo, porque no lo escuché cantar folclore, no sabía de toda esta otra faceta que tenía él. La verdad es una sorpresa, una vez se cree que los músicos son músicos y están ahí nomás y no tienen otra vida. No, no, eso sí es verdad. Pero bueno, todo depende también de la personalidad de cada uno, ¿no? Por ejemplo, yo me gusta mucho, digamos, el hecho de poder más allá de la música, digamos, dedicarme a otras cosas, me fascina, digamos. Tengo mis hobbies, como dice el Negri, de leer y esas cosas. No soy muy apasionada del estudio, te lo puedo asegurar, pero sí me gusta mucho lo que es el arte, lo que es, digamos, trabajar, digamos, las cosas manuales, como pinturas y toda esa historia, digamos, son cosas que llaman la atención muchísimo. A mí también me encantan las artes manuales. Sí, sí. Y bueno, yo soy odontóloga. Algo de mover las manos, entiendo. No vamos yendo a la pausa, pero se quedan conmigo, ¿no es cierto? Por supuesto, por favor, mirá que nos queda esta caja de dinopisa todavía. Así que nos vamos a la pausa, pero no te olvides de participar, mandá tu nombre, tres últimas del DNI al cero de la producción, porque te podés ganar, mirá. Estas entradas para ir a ver a la señora Paola Arias presentando Tuya y Ajena, Teatro del Huerto, miércoles 24, 21 a 30 horas. Lo dije todo, ¿no? Totalmente. También tenemos entradas para Carmen. ¿Te acordás que estuvimos la semana pasada charlando con Lito Luna? Esta obra, toda una ópera, pero hecha ballet, va a estar buenísima, Carmen. Tenemos también regalitos para tu mamá, de todos nuestros auspiciantes, así que fíjate en la tanda. Que le pueden hacer a su mami. Vayan al teatro, compren la entrada y se llevan encima el disco, Negrín. Apurate, anticipada. Qué felicidad. Así que dale, ya mandá tu mensajito. No, hombre, tres últimas del DNI. Nos vamos a la pausa, ya seguimos con más. Muévete y baila.